En esta video clase vamos a estar hablando de lo que son los protocolos y la comunicación en la red. ¿Y qué es en realidad los protocolos? Los protocolos son la serie de pasos que se deben cumplir para que se produzca la comunicación. Y por supuesto, cuando hablamos de la comunicación en la red, estamos hablando precisamente de los pasos necesarios para que se produzca la comunicación. Y al igual que se produce la comunicación en una conversación persona a persona, que es la similitud que vamos a estar utilizando durante esta presentación, es necesario, por supuesto, en este tipo de comunicación, una serie de normas. Y esa serie de normas son las de buen hablante y el del buen oyente. Sin más, pasemos a las láminas para ir revisando lo que es esta presentación. En la descripción del capítulo, el capítulo habla sobre las reglas de comunicación, protocolos y estándares de red, transferencia de datos en la red. Cuando hablamos de los protocolos, estamos hablando en realidad de establecer ciertas reglas. Y esas reglas no son más que los pasos que se deben establecer para la comunicación. Una de ellas es la codificación, el formato de encapsulación, el tamaño de los mensajes, la sincronización y la forma o opciones en que el mensaje va a ser enviado. En cuanto a la codificación, cuando hablamos de codificación, estamos hablando de cómo vamos a enviar el mensaje, cómo se transforma ese mensaje. Imagínense que estamos en una conversación humana, nosotros debemos pensar qué es primero lo que vamos a hablar. Y ese pensamiento luego lo transformamos en ondas de voz, las cuales nos permiten comunicarnos con otra persona. En lo que es las redes de computadoras sucede lo mismo, los dispositivos muestran en pantalla qué es lo que nosotros queremos enviar o solicitar a la red. Y eso se codifica luego de hacer varios pasos necesarios para la comunicación, eso se transforma en unos y ceros, los cuales se transmiten a través de los medios de comunicación. En cuanto a lo que es la codificación y hablando un poco de ella, haciendo una similitud con lo que es la conversación humana, fíjense que nosotros lo que hacemos primero antes de hablar es pensar en lo que vamos a decir. El proceso de pasar ese pensamiento al lenguaje para ser transmitido a través del medio, porque en este momento existe un medio entre dos personas cuando existe una conversación, el medio en este momento sería el aire. Si la chica, según la lámina, quiere hablar con el chico, la forma o el medio por el cual se va a transmitir ese mensaje es el aire. Pero antes de ello, por supuesto, ella debe pensar en su mensaje. Ella está en este momento pensando en que está en una playa, ya es el atardecer. Ese pensamiento se debe codificar, se debe transformar en ondas sonoras, es decir, en nuestra voz, para poder ser transmitido a través del medio. ¿Y qué es el medio? El medio en realidad es el aire para que llegue al receptor del mensaje. Ese mensaje, luego de que es escuchado por la otra persona, se decodifica y se lleva al cerebro para poder interpretar qué es lo que quiso decir la otra persona. Bueno, en las computadoras sucede lo mismo. Nosotros vemos el mensaje, pero cuando queremos solicitar información o queremos enviar información a internet, nosotros ejecutamos ciertas acciones. Al ejecutar esas acciones, el mensaje es codificado para ser transmitido a través de los medios. ¿Y qué son los medios en realidad? Los medios son los cables, las redes inalámbricas o la fibra óptica. Cuando ese mensaje pasa a través de esos medios, llega al otro punto, es decir, el receptor, el receptor decodifica el mensaje y es interpretado por el dispositivo. En cuanto a lo que es el formato y encapsulamiento del mensaje, podemos tener, tenemos en realidad un ejemplo. El ejemplo común es una carta. Cuando nosotros enviamos una carta a través de nuestras oficinas postales, esa carta necesita ciertas cosas. Una es un sobre. El sobre es uno de los puntos importantes. Pero después que tenemos el sobre, debemos escribir esa carta. Y esa carta se escribe en un papel. Vamos a decir que es un papel tamaño carta. Ese papel, al yo transcribir, debo colocar un nombre. Siempre se establece una serie de parámetros. Primero el nombre, luego el cuerpo del mensaje. Vamos a decir el mensaje como tal. Y hay una despedida, que es lo que tenemos por acá. Aquí se despide John. Pero en el sobre está la dirección del remitente y la dirección del destinatario. Es decir, de dónde viene a dónde va. La carta como tal se incluye en un sobre. Es decir, se encapsula en ese sobre. Podemos ver acá un ejemplo de lo que sucede. Fíjense que esta parte que vemos acá, que está en azul claro, o verdecito claro en realidad, es el sobre. Y el mensaje está encapsulado dentro de ese sobre. Este es el encapsulado. Aquí tenemos el destino. El origen. Puntos importantes. ¿Por qué? Porque un sobre necesita de un destino. Si no tiene el destino, la oficina postal no sabe cómo llevar ese mensaje. O ese sobre. Por lo cual, los puntos importantes acá son el remitente, el destinatario. Otro punto importante a tomar en cuenta es que si no tiene el remitente, luego de que la carta se envía a través de las oficinas postal y existe un error, si no tiene el remitente no sabe cómo regresar a esa carta. Así que los dos elementos son importantes. Dentro del sobre tenemos la carta. ¿Y en la carta qué es lo que hay? Primero, un saludo. El saludo inicial. Que si vemos en el ejemplo dice, querido Jane. Se identifica entonces ese destinatario. Lo próximo que tenemos es el contenido del mensaje. ¿Qué es lo que queremos enviar en ese sobre? Y al final, nos identificamos. Esos son los puntos importantes. Pero, ¿qué sucede? En un mensaje enviado en una red de computadoras, el proceso es el mismo. Lo que pasa es que en este caso, el sobre es electrónico. Pero se mantiene el encapsulado y es por ello que se da este ejemplo. Para que sea más fácil de entender. El encapsulamiento del mensaje entonces en un computador lo podemos ver de esta forma. Primero, las direcciones de destino y origen. Esas direcciones son determinadas por el hardware del dispositivo. ¿Y de dónde salen esas direcciones? Salen de las tarjetas de red. En la tarjeta de red hay una dirección que se establece por fabricante. Esa es la dirección física. Nosotros la conocemos como dirección MAC. La dirección MAC es parte de ese mensaje. Pero dentro de lo que es el mensaje como tal, se denomina encapsulado. El encapsulado determina lo que está dentro de ese mensaje. Mientras que el destinatario y el origen representan al sobre. En este mensaje de ejemplo que tenemos en la lámina podemos ver que las direcciones MAC son el sobre del mensaje. Y dentro de lo que es la carta está representado por los datos que lo podemos ver acá. Pero esos datos necesitan de lo que es el destinatario y un emisor que son los elementos que vemos por acá. Aquí tenemos el destinatario y tenemos el emisor de ese mensaje. Prácticamente lo que está en la carta. Al final existe algo que se llama el fin de la trama. Porque todo esto se llama trama. Podemos verlo. Dirección de la trama. La dirección de la trama es el sobre. Pero al final podemos ver que existe un fin de la trama para cerrar ese sobre. Los tamaños de los mensajes son importantes. Los tamaños de los mensajes tienen que tener un tamaño. Es decir, no pueden ser muy grandes. Ni tampoco pueden ser muy pequeños. ¿Por qué? Porque son considerados como una perturbación en el cable. Si estoy hablando de lo que son las redes de computadora. Porque un mensaje entre dos personas igual tiene que ser corto. De tal manera de que pueda ser interpretado por la otra persona. El mensaje no puede ser una frase muy completa. Yo no puedo dar todo este capítulo en una frase total. ¿Por qué? Porque no se va a entender. Es decir, deben existir las pausas para que ese mensaje pueda ser interpretado. En computación sucede lo mismo. Entre la comunicación de computadoras, como dice acá, el host de origen divide el mensaje largo en fragmentos individuales que cumplan con requisitos de tamaño mínimo y máximo. Es decir, el mensaje no puede ser ni muy corto ni muy grande. Cada trama, a su vez, tiene su propia información de direccionamiento. Es decir, los mensajes en principio, si yo tengo un mensaje muy grande, ese mensaje se divide. Y cada fragmento de ese mensaje, si lo vemos de esta manera, estudiamos este mensaje. Se le antepone lo que es el origen y el destino. Aquí podemos ver entonces el encapsulamiento. A esa cápsula y a cada uno de estos mensajes se le antepone la información porque cada uno de estos mensajes en realidad es un sobre. Imaginemos que cada uno de ellos es un sobre individual. Es decir, para enviar un mensaje a otro dispositivo, se divide en porciones y cada uno de ellos es un sobre. Veamos el otro TICS. En el host receptor, la parte se construye para su procesamiento e interpretación. Es decir, cada una de esas porciones fueron divididas en el emisor y cuando llegan al destino son nuevamente unidas para luego formar el mensaje completo. Es decir, que a través del medio lo que pasa son una serie de porciones, las cuales nosotros llamamos segmentos. Esta lámina habla de algo importante y es la temporización. La temporización que en otros puntos del currículum se denomina sincronización. La sincronización está formada por el método de acceso, el control de flujo y el tiempo de espera de la respuesta. El tiempo de espera de la respuesta no es más que si un mensaje no llega en un tiempo determinado, esa conversación se pierde y no se concreta. El control de flujo es la velocidad en que se produce la comunicación. Ese control de flujo no puede ser ni muy rápido ni muy lento. Así como en la conversación humana no puede ser una charla demasiado rápida porque muchas personas no lo van a entender, tampoco puede ser muy lenta porque aburre. Es decir, el control de flujo en este tipo de aspectos es importante y es en realidad lo que controla el flujo de información entre los dispositivos. De esa manera podemos ver que en algunos momentos una máquina recibe información muy lenta y se pone tedioso. Pero a diferencia de lo que es en la conversación humana, si es muy rápida es factible para nosotros. Todo eso es controlado por el control de flujo. En lo que es hablando del método de control de acceso es prácticamente las reglas que nosotros normalmente utilizamos para hablar. Y no es más que verificar si el medio está desocupado, si el medio está desocupado yo puedo conversar. Pero si otra persona en ese momento que yo estoy conversando interrumpe, entonces se produce algo que se llama colisión. Las PC cuando interactúan dentro de una LAN sucede lo mismo. Primero ven si el medio está desocupado. Si el medio está desocupado emiten información hacia ese medio, hacia un dispositivo en especial. Las opciones de entrega de los mensajes. Las opciones de entrega de los mensajes. Uno es de unidifusión, es decir, si existen varios nodos. Yo puedo enviar un mensaje uno a uno. Eso es unidifusión. Cuando es multidifusión, como lo vemos acá. El emisor está enviando un mensaje y ese mensaje llega solamente a un grupo. Es decir, si hay varios dispositivos en una LAN y yo envío un mensaje, ese mensaje se envía en el mismo momento, pero a dispositivos específicos. No lo escuchan todos. Difusión, a diferencia, es que el mensaje llega a todas las personas en ese grupo. Es decir, si yo voy a emitir, soy un nodo y ese nodo tiene varios nodos por acá y va a emitir un mensaje. Ese mensaje se transmite a cada uno de los dispositivos que están dentro de la LAN. Entonces, unidifusión cuando es uno a uno. Un dispositivo a un dispositivo. Multidifusión, uno a varios. Uno a varios. Los demás no lo escuchan. Difusión es cuando el mensaje que yo estoy transmitiendo se envía a todos los dispositivos que se encuentran dentro de una LAN. ¡Oh. ¡Buencasant miren! ¡Buencasante! ¡Buencasant miren! ¡Buencasant miren!